El motivo fundamental era hablar, digamos, sobre la estructuración que estamos desarrollando, que es paradigmas del hombre real, desarrollo, crecimiento e inclusión. Con el gobernador realmente lo fuimos a informar sobre lo que estábamos haciendo e invitarlo a firmar un acuerdo marco para que se incorpore el gobierno con todas sus estructuras, digamos, a desarrollar esta estructuración. El caso de Capitanit, él ya había firmado el acuerdo marco, en realidad fue una primera reunión de evaluación de los trabajos que estamos realizando sobre esta estructuración. Es decir, a uno lo fuimos a invitar, al otro le fuimos ya a informar, porque realmente la Intendencia hace aproximadamente unos 20 días que por resolución se adhirió, digamos, al desarrollo de la estructuración. Esta estructuración tiende a dos cosas fundamentales. Hacer una reformulación del Estado, por un lado, nos planteamos, y también una reformulación económica, sobre todo acá en la provincia. La reformulación del Estado, fundamentalmente, nosotros entendemos que, para darle un ejemplo para que se entienda, el Estado Nacional cuando habla de los pobres, habla de un porcentual de pobres. Cuando el gobierno habla de pobres, habla de la zona tal que hay pobres, el conurbano de resistencia, la zona sur. El único organismo del Estado que habla del hombre real de Juan, María y José, es la Intendencia, que es la que conoce al ciudadano. Entonces, lo que nosotros pretendemos es ver cómo las instrumentaciones de la política del Estado tenga una injerencia muy importante el municipio. Y el otro aspecto es el económico, buscar realmente estructuraciones económicas que permitan el desarrollo productivo de la provincia comercial de servicio. Fíjense que con respecto a la agroalimentación del Chaco, entre frutas, verduras y carne, se van 40.000 millones de pesos al año porque no se producen en las provincias. Somos una de las provincias del norte, digamos, que la Pampa Húmeda ha tirado toda la ganadería al norte para ello hacer soja, y sin embargo, seguimos vendiendo carnes a otras provincias y le seguimos comprando carnes a otras provincias. Esto es lo que queremos realmente plantear y reestructurar. Lo invitamos al Estado provincial para que se sume y ya con Capitanit hemos hecho la primera reunión de evaluación y nos planteamos justamente como objetivo hacer una reunión más amplia con todos sus funcionarios en el transcurso del mes de noviembre para analizar el tema agroalimentario sobre lo que hemos elaborado. Por el otro lado, son las primeras invitaciones que estamos haciendo, no obstante, vamos a invitar a la mayoría de las intendencias de la provincia que se adhieran, vamos a invitar a dirigentes empresarios, vamos a invitar a dirigentes políticos de todas las ramas, porque estas estructuraciones tienen una gran, yo diría, una gran ventaja de que no hay problemas ideológicos, en qué se puede diferenciar en, por decirle, entre un radical o un intendente que pueda ser del PRO o un intendente justicialista en cómo debemos atender mejor la gente, cómo le debemos realmente darle mayor participación y solucionarle los problemas esenciales de Juan María y José, como yo digo. Acá no hay problemas ideológicos, entonces esto es lo que queremos, realmente lograr con la participación, yo diría, más masiva posible y que intervengan los distintos pensamientos para tratar todos estos temas.